Esta conveniencia de prensa ha sido convocada, padres de conocer ustedes el posicionamiento del gobierno del estado de Carpeche respecto del tema de alcohol, exclusivamente soy para los que se convocan. Le deseo la palabra al secretario de Ciudad Pública. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia y bueno, derivado de los acontecimientos o los operativos que se ha venido llevando en conjunto, como bien lo ordenó el señor gobernador, para velar la seguridad y la integridad de los ciudadanos campechanos y más de las gentes o de las personas que van a los lugares y centros de recreación. Bueno, el gobierno del estado de Carpeche ha venido llevando a cabo de manera conjunta operativos en toda la geografía del estado con la finalidad de fortalecer la observancia a la ley que regula el funcionamiento, expedición de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas en el estado de Carpeche. Asimismo, hemos llevado a cabo acciones para prevenir accidentes y promover el consumo moderado de alcohol, intensificando para ellos operativos como el alcoholímetro. Hemos buscado de manera permanente el diálogo con los permisionarios de los establecimientos que expeden bebidas alcohólicas a fin de trabajar de manera solidaria en un tema que nos compete a todos atender. Lo anterior, debido a que como todos sabemos que el consumo inmoderado de alcohol representa hoy en día la principal causa de accidentes fatales en el estado que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, es también una de las principales causas de la violencia intrafamiliar, suicidio y homicidio, asimismo de acuerdo con la última encuesta nacional sobre victimización y percepción sobre seguridad pública realizada en el INEGI, el 65.2% de la población de 18 años y más identificada en los alrededores de su vivienda, como la principal conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en las calles y el 18.1% de los mismos, la venta ilegal de alcohol. Por lo anterior, queremos dejar muy claro la postura del gobierno del estado con relación a los operativos de qué manera conjunta hemos intensificado a fin de hacer prevaler el estado de derecho en materia de alcohol en la entidad. Nuestra postura ha quedado muy clara, habrá cero tolerancia para quienes no observen los horarios de funcionamientos estipulados en la ley de la materia. Las sanciones se extenderán hasta la cancelación de sus respectivos permisos para funcionar. De manera conjunta, haremos observar los horarios establecidos en la ley para el funcionamiento, expedición, revalidación de licencias y permisos y distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas en el estado de Campeche. En esta ley está estipulado, centros nocturnos, cabaretos y salones de baile de lunes a sábado de 21 horas a 2 horas y los domingos de 21 horas a 24 horas. Discotecas de domingo a jueves de 21 horas a 2 horas, viernes y sábado de 21 horas a 3 horas. Cantinas y salón, cerveza de lunes a sábado de 10 horas a 18 horas. Vinatería, supermercados, depósitos y expendios. Tiendas de abarrotes, botaneros, agencias, subagencias, minisúperes y licorerías de lunes a domingo de 9 a 21 horas. Restaurantes de lunes a sábado de 9 a 2 horas y domingo de 9 a 24 horas. Y bares de 13 a 1 hora y bares anexos a hoteles de 13 a 2 horas de lunes a domingo.